Hola, mi nombre es Eduvige Rincón y estoy hoy aquí para contarte mi experiencia con la formación de Dani Aragón. Puedo comenzar diciéndote que antes de tomar este programa yo sentía que todos los objetivos que estaba desarrollando y las metas que me había planteado estaban llegando a mi vida de manera satisfactoria. Trabajo con un proyecto musical de un joven talento emergente. Y ambos sentíamos que estábamos direccionalizando el trabajo en el camino correcto. Sin embargo, llegó la situación del COVID y como a todos nos afectó. En lo personal debo contarte que entré en un estado de mucha ansiedad, de angustia, confusión, no sabía hacia dónde me iba a dirigir, todo lo que yo conocía como un modelo de negocio se me derrumbó. Yo ya tenía conocimiento de la parte digital, pero no lo venía desarrollando de manera tan contundente. Y me topé con esta información del programa de Dani. Investigué y di el paso. Tomé la decisión de hacerlo. Hoy puedo decirte que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque no solamente el programa de Dani te brinda herramientas que realmente son positivas y que son reales, sino que este programa, lo personal, a mí me cautivó y me ayudó. Cosa que siempre le voy a agradecer a quien hoy llamo mi mentora, Dani. Porque él me impulsó a darme cuenta que las crisis llegan para que tú tengas procesos de evolución importantes y cambios que a la final son positivos. Una de las cosas que más me gustó de esta formación es que el equipo de gente que acompaña a Dani es gente que te motiva, te impulsa, te hace sentir que tú eres capaz de lograr lo que tú quieras siempre y cuando conectes con el proceso de que tu misión de vida es lo que te va a dar la oportunidad de desarrollar tu trabajo. Y eso es algo que todos sabemos, en algún momento nos dicen, pero experimentarlo, desarrollarlo, tener herramientas reales, hermosas que te permitan hacer eso es algo que definitivamente no tiene precio. Esta es una inversión que yo puedo decir que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. En poco tiempo hemos tenido logros sumamente importantes como que la audiencia del artista con el que estoy trabajando ha incrementado el número de seguidores, el engagement ha sido mucho más positivo, ha tenido más cercanía con su público y algo muy importante es que él ha logrado y ha ganado más confianza porque entendió que su marca personal le iba a dar la oportunidad también de desarrollar ese propósito de vida, de ese propósito de servir a los demás. Y por supuesto todo esto se traduce en resultados que nos hacen más felices y más plenos. Hoy día definitivamente la industria musical cambió y nosotros tenemos que actualizarnos en función de eso. Y Dani a mí me brindó la oportunidad de ver ese mundo del cual yo no me estaba dando cuenta que estaba pasando. Estoy muy agradecida por toda esa oportunidad y hoy me siento sumamente satisfecha de haber tomado la mejor decisión al participar en este programa.